Dios les bendiga mis estimados hermanos, un saludo muy especial en el nombre de Jesús. Bueno, hoy estrenando gafas porque me tocó ya usar los anteojos debido pues a la visión. Bendiciones para todos. Bueno, hoy estoy desde el... Ah, venga, Bairito, vea, hoy estamos aquí en... Hoy en la reflexión del día con una visita muy especial. Mi hermano Nolbairo Díaz que nos está visitando con mis sobrinos Carlito y Pedrito. Saludos, saludos, bendiga. Dios les guarde y bendiciones de parte de Dios. Amén, amén. Bueno, y hoy estamos desde el balcón de la Casa Pastoral, pero en la parte de atrás. Les voy a mostrar. Aquí vemos al fondo está el pueblo. Ahí vemos el pueblo, el cerro. Este es el frente de la parte de atrás de la Casa Pastoral. Y bueno, nos vamos con la reflexión del día de hoy. Salmos capítulo 126, verso 3. Dice la palabra de Dios. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. El tema a tratar en este hermoso día es optimismo cristiano. Algunos cristianos son, por desgracia, propensos a mirar el lado oscuro de las cosas y descansan más en lo que ellos han hecho que en lo que Dios hizo por ellos. Pregúntales cuál es su impresión acerca de la vida cristiana y te describirán sus continuas luchas, sus intensas aflicciones, sus penosas adversidades y la perversidad de sus corazones. Y apenas harán alguna mención de la ayuda de Dios o que Dios les concedió. Pero un cristiano cuya alma posa de salud se adelantará y dirá con alegría, Yo hablaré, no de mí mismo, sino hablaré para glorificar a mi Dios. Él me hizo sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Estaré alegre. Una experiencia como esta es la mejor que cualquier hijo de Dios puede presentar. Es cierto que tenemos pruebas, pero también que somos librados de ellas. Es cierto que tenemos nuestras corrupciones y con dolor lo reconocemos, pero no es menos cierto que tenemos un poderoso Salvador que subyuga sus corrupciones y nos libra de su dominio. Al mirar atrás haríamos mal si negásemos que hemos estado en el pantano del desaliento y que nos hemos arrastrado por el valle de la humillación. Haríamos igual mal si olvidásemos que mientras cruzábamos esos lugares hemos estado seguros y hemos sacado provecho. Gracias al poderoso ayudador y guía nos hemos permanecido allí. No hemos permanecido allí. De allí salimos. Él nos llevó a un lugar de riquezas. Cuanto más intensas son nuestras pruebas, tanto más sentidas son nuestras gracias a Dios. Quien nos acompañó siempre y nos preservó hasta ahora. Nuestras aflicciones no pueden perjudicar la memoria de nuestra alabanza, pues tocan el bajo en el canto de nuestras vidas. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estemos alegres. Gócese, hermano, gócese cristiano que Dios, a pesar de que nos permita pasar por momentos difíciles, todas esas pruebas nos ayudan para bien. Por eso gócese en este día, en esta noche, en esta mañana, depende de la hora que me va a escuchar. Gócese. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, le invitamos para que comparta este video, esta reflexión, para que se suscriba al canal Pastor Carlos Alberto Díaz y que pase un feliz día. Que el Señor le bendiga y recuerde, mi hermano y mi amigo, Cristo viene pronto.